Hola a todos, soy Steve Brujeles, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy quiero llevarlos conmigo para que vayamos a conocer Ciudad de México. Vinimos a un evento especial que es la Fórmula 1, yo creo que ya vieron ese video y luego van a ver este. Y este evento se da en las fechas del 28 de octubre al 30 de octubre. Así que aprovechando que vamos a estar acá, vamos a estar recorriendo Ciudad de México en tres días. Los voy a llevar a los lugares más importantes, más chéveres y vamos a vivir una experiencia espectacular. Así que empecemos. El día de hoy nos encontramos en Ciudad de México y justo en este momento estamos en el Palacio de Bellas Artes. Es un recinto cultural y una de las plazas de ópera más importantes del mundo. El Palacio de Bellas Artes exhibe de forma permanente 17 obras murales de 7 artistas nacionales ejecutadas desde 1928 a 1963. Entre ellos está Diego Rivera y José Clemente Orozco, siendo el más antiguo en el país dedicado a la producción plástica nacional. Usualmente está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde, teniendo un costo de 4 dólares. La torre que está detrás mío tiene un café, una terracita en el último piso y las fotos quedan espectaculares. Así que ya saben, si quieren tener la mejor foto del Palacio de Bellas Artes, deben ir al café Finca Don Porfirio, que es arriba en la terraza, para que tengan su foto. Después de tomarnos un café, fuimos a otro restaurante llamado Azul Histórico a comer. Prueba tu mezcal de cumpleaños. Muy fuerte, ¿no? Es más aguardiente, pero... Muy fuerte. Acá tenemos chapulines, están un poco triturados y la idea es echarlos... Ay, ya le vi la corma. Es echarlos al guacamole y comer nachos, o sea, totopos con guacamole. Pero me voy a probar uno antes de que se vean. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sabe como al limón, hormiga colona con limón. ¿Cierto? Está rico. Bueno, pasaron la prueba. Acá porque ya están como trituraditos, entonces no se ve todo, pero se alcanza a ver como el cuerpito. Eso no sé qué parte es, pero bueno. Un mezcalito por acá. Acá tenemos naranjas cortadas con sal de cuchara y el resto de unas cervecitas. Acabamos de terminar de comer y la verdad es que todo estaba espectacular. A mí me encantó. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Y a Dani? Está bien. Bueno. El caso es que estaba súper rico. Probamos los chapulines, la sopa de tortilla, puñuelos de pato y unos taquitos de cochinita pibis. También probamos el mezcal, que de hecho no lo hemos terminado, que está un poquito fuerte. Y al final nos dieron unos dulcecitos de chocolate amargo. Súper recomendado este restaurante, se llama Azul Histórico, está en todo el centro de la Ciudad de México. Ahora nos encontramos por la zona de Teotihuacán y en unos minutos vamos a estar volando en globo. Esto se ve genial, ya están empezando a arrancar todos los globos, la gente ya está preparada. Está haciendo un poquito de frío, pero dicen que cuando ya nos montemos al globo, ya no vamos a sentir frío por la llama que tiene. Así que nos van a acompañar a esta experiencia espectacular, les voy a estar mostrando todo, les voy a contar cómo fue desde el principio hasta el final. En este momento estamos dentro del globo, nos acaban de dejar entrar, nos quitamos los zapatos y esto es enorme, está espectacular. ¡Ya se va a inflar! ¡Qué emoción! Para todos mis seguidores, de México cabrones, para que se suscriban al canal. Ya nos encontramos en la parte más alta del recorrido, estamos volando en el globo, estamos viendo el amanecer. Yo creo que uno nunca repite esas experiencias, vemos todos los globos alrededor, las pirámides. Tenemos enfrente de la pirámide de la luna, la pirámide del sol y vemos como toda la parte arqueológica de Teotihuacán. Está súper bonito, súper invitados a que vengan a pasar esta actividad. Yo creo que 100% recomendada. Vamos volando sobre unos cactus y la idea es aterrizar pronto. ¡Ahí va! Y seguimos con nuestro tour y la siguiente parada es Teotihuacán. Lo que están viendo detrás mío es la pirámide del sol. Estamos en un conjunto arqueológico que queda a 50 kilómetros ubicado de la ciudad de México. Cuenta con cinco niveles y está elevada sobre un túnel que se considera como sagrado. Se considera un lugar en donde los hombres se convierten en dioses y fue construida 600 años después de Cristo. Y ahora nos vamos a dirigir hacia el otro lado donde está la pirámide de la luna. La de la luna es mucho más pequeña que la del sol. Vamos. Ahora lo que pueden ver detrás mío es la pirámide de la luna. En esta no había nada por dentro y usualmente las personas dejaban las ofrendas en la base de la pirámide. En la parte superior hacían rituales hacia la diosa del agua que estaba relacionada con la luna. Y un dato súper interesante es que esta pirámide tiene el 90% real. Solamente ha sido un 10% reconstruida. A diferencia de la pirámide del sol que es todo lo contrario. El 90% ha sido reconstruido y solamente tiene el 10% de la parte original. Y ahora sigamos el recorrido. Vamos a conocer otras partes de México. Solo una capa. Y ustedes se van a dar cuenta cuántas cosas le vamos a sacar solamente a una. Miren. Esta es la primera. Y aquí está el resto. Este fue el primer papel de México, amigos miren. Ahora, amigos miren. Todo eso que ustedes ven ahí se llama obsidiana. Es una especie de bimbo volcánico, piedra volcánica. Pero esto puede producirse por las altas elecciones volcánicas. Digamos, ya los volcanes que tenemos ya no están activos. Pero para encontrar todo eso, los mineros tienen que llegar al volcán. Tomar un pico y una pala y empezar a cavar. Hasta bien las patas. Saluda, amigos. Llévalo como un sol. Pero a ver, ¿qué les parece? Está bien. Es como una cita. Porque tienen aquí su vasito. Nuestro siguiente destino turístico es el ángel de la independencia que queda sobre el paseo de la reforma. Este fue inaugurado en 1910 por el presidente de ese momento, que era Porfirio Díaz. Se hizo en conmemoración a los 100 años de la Guerra de la Independencia de México. En años posteriores se convirtió en un mausoleo para los héroes más importantes de esa guerra. Actualmente es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Es un símbolo cultural y es usado para festejos y manifestaciones. Y ahora, por el momento del almuerzo, decidimos venir a un restaurante que quería Daniel, que es Diego Ramen, uno de los restaurantes de Luisito Comunica. Entonces, acá pedimos nuestro ramen con unas entraditas de edamame y también unas gyozas. Ahora, ¿vamos a comer? Yo soy colombiano de corazón. Bienvenido a todo Colombia, la mejor música en todo el mundo. Gracias. ¡Amo Colombia! Ahora nos encontramos en la zona de Polanco. En este sector van a poder encontrar una parada súper instagrameable que tiene este letrero que se encuentra detrás mío que dice México mi amor. Esto realmente es una joyería en donde pueden encontrar cosas y accesorios muy bonitos y muy típicos de México. Definitivamente tienen que pasar por acá si quieren postear una buena foto. Y seguimos en la zona de Polanco y ahora nos encontramos en el Museo Soumayak. Como pueden ver, es una estructura completamente moderna y lo que van a ver adentro es un museo de arte. Este museo fue fundado en 1994. Es una institución cultural sin fines de lucro, por lo tanto, su entrada es gratuita y pueden asistir desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Ahora nos encontramos en el castillo de Chapultepec. Este castillo inició como lugar de descanso para los virreyes. Este lugar era tan apreciado que el virrey Luis Velasco, en 1590, mandó a construir un palacio en el cerro. En 1784, por una explosión de pólvora, este lugar fue destruido, por lo que un año después el virrey Bernardo de Galvez mandaría a construir otro palacio en la cima del cerro, lo que ahora se conocería como el Castillo de Chapultepec. Entre 1864 y 1867, el Castillo de Chapultepec recibió a sus primeros visitantes de la realeza, quienes mandaron a remodelar varias de sus habitaciones, las cuales se pueden visitar. Desde el castillo vamos a tener unas vistas espectaculares de Ciudad de México y detrás mío van a poder ver la avenida La Reforma, que es una de las calles más importantes de la ciudad y también de Latinoamérica. Estamos en el bosque de Chapultepec, uno de los bosques más importantes en el mundo. Son 678 hectáreas organizadas en tres secciones, entre las cuales se pueden encontrar jardines, monumentos y museos. También vamos a ver tres lagos artificiales. Un dato curioso es que este bosque es el doble de grande que centra el parque en Nueva York. Ahora nos encontramos en el Zócalo, que es la plaza pública más importante de la ciudad. Acá suceden los eventos más destacados, como el desfile militar, el Día de la Independencia, que es el 15 de septiembre y, por supuesto, el Día de los Muertos, que de hecho se realizó ayer, que era sábado, y se vio de una manera increíble. Esta plaza estaba llenísima, que no le cabía a una persona. Así que les voy a estar mostrando un poquito la decoración del Día de los Muertos. El Zócalo, también conocido como la Plaza de la Constitución, está rodeado por edificios icónicos como la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y las oficinas de gobierno. También van a encontrar acá terrazas y restaurantes con diversos tipos de comida. Y algunos datos muy interesantes de la Ciudad de México es que es la ciudad más antigua del continente americano. Su fundación data de 1.325 e inició con aproximadamente 300.000 habitantes. Y quiero contarles que acá donde estamos enterradas se encuentran las ruinas de un templo azteca. Su desaparición se dio en 1521 a manos de los colonos españoles. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado Ciudad de México tanto como a mí. La verdad es una ciudad enorme. Yo creo que necesitan como mínimo una semana para venir a visitarla. Pero igual si tienen poquitos días ya saben que pueden seguir este itinerario. Así que por favor si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Darle clic también en la campanita de notificaciones para que les recuerde cada vez que suba un nuevo video. También tengo redes sociales, me pueden encontrar como arrobaestefrugeles. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!